Hay temas que nos resultan siempre necesarios de ir un poco más allá de lo que parecen. Mucha gente ve con atención el modelo Bukele en El Salvador y dicen, ¿por qué no aplicar en México un modelo parecido? Meter a la cárcel a todos, a los pandilleros, establecer estado de excepción, castigarlos terriblemente, darles muy poca comida, tenerlos sin cobijas y sin nada hacinados, construir una enorme cárcel para todos ellos. Insisto, sin ningún respeto a algún estado de derecho y sin ninguna consideración. Estado de excepción y la fuerza del estado contra los pandilleros. Pero al mismo tiempo, los pandilleros, llamados así, la Mara Salvatrucha y otras organizaciones. Para ello está con nosotros, y me da mucho gusto que esté en esta ocasión, Carlos Pérez Ricard. Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, miembro de la Comisión de la Verdad de México y articulista en Sin Embargo. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué bonito verte. Me alegro mucho. Igualmente, Carlos. Muchas gracias. Carlos, la fascinación del modelo Bukele. Puede decir que eso es lo que se necesita. Mano dura para frenar el índice delictivo, como ha sucedido en El Salvador, donde los números sí muestran una extraordinaria disminución, sobre todo en el número de homicidios. ¿Cuál es esa fascinación y de qué debemos cuidarnos o apoyar esa fascinación, Carlos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Fíjate que me animé a escribir esta columna publicada ayer, el martes, en el portal de Sin Embargo. Después de leer a varios políticos mexicanos, incluido a Gustavo de Hoyos, a Lili Telles y a algunos empresarios, como Salinas Pliego, a hablar del modelo salvadoreño, y de empezar con esta idea de que lo que tendríamos que tener en México es una política de mano dura, similar a la que existe en El Salvador. Así que hice la investigación correspondiente, hablé con algunas fuentes en El Salvador, leí los periódicos, vi las cifras oficiales, y me hice la pregunta si es posible, ética, políticamente, importar el modelo salvadoreño a México. Entonces, bueno, de eso va la columna que publiqué ayer en el portal de Sin Embargo. Les cuento un poquito la historia. La historia es que El Salvador era, hasta el año 2015, Julio, el país con la tasa de homicidios más grande del mundo, no de América Central, no de América Latina, sino del mundo. Tenía alrededor de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. El Salvador es un país muy pequeño, con alrededor de 6 millones de habitantes, y tenía 6.500, 6.600 homicidios al año, que para un país de ese tamaño, de esa escala, es muchísimo. Entonces, El Salvador era realmente el paradigma de la violencia del país más violento, insisto, del mundo en el año 2015. Hoy, 7 años después, El Salvador es uno de los países más pacíficos en términos de homicidio de América Latina, también del mundo. Tiene una tasa de homicidios de 2 por cada 100 mil, es decir, pasó de 103 por cada 100 mil a solo 2 por cada 100 mil. Y el año 2022 murieron aproximadamente 550 personas. Para que se dé una idea, el auditorio mexicano, México tiene una tasa de 25, de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, contra 2 de El Salvador. Entonces, realmente es impresionante la reducción de homicidios en El Salvador. Realmente hay que reconocer que además las cifras oficiales están contrastadas por medios independientes, por muchas fuentes independientes, que reconocen que ha habido lo que ellos llaman un desmembramiento de las maras, las pandillas salvadoreñas, que desde los años 80 azotan las ciudades y los pueblos de ese pequeño país centroamericano. Ahora bien, este milagro, como muchos lo llaman, tiene costos enormes en temas de derechos humanos y en el hecho de que desde el inicio del estado de excepción que fue la política aplicada por Bukele, digamos la que mejores resultados ha traído, han sido encarceladas 65 mil personas en El Salvador. Hoy El Salvador es el estado carcelario más grande del mundo. Dos de cada 100 salvadoreños adultos hoy duermen tras las rejas. Es un estado carcelario en donde basta prácticamente tener tatuajes que te hagan parecer mara o ser sospechoso ante la autoridad para que inmediatamente vayas preso. Hoy en El Salvador no es el estado el que tiene que demostrar la culpabilidad del individuo, sino que es el sospechoso el que tiene que demostrar que es inocente. Digamos, un retroceso civilizatorio brutal, un retroceso a derechos básicos, elementales de las personas, pero que es exitoso y que mantiene gran apoyo popular en términos generales. Entonces el artículo, ahora podemos ir a eso, pero es la pregunta de si ese modelo de El Salvador es exportable a cualquier país de América Latina y si nosotros en México deberíamos pensar en El Salvador como un modelo a seguir, spoiler, para los que no se quieren más al rato a seguir la conversación, no, no es una buena idea por muchas razones. Sí, Carlos, digo desde luego la cuestión del tamaño, la cuestión del tamaño de la población en El Salvador y la mexicana, pero también otra serie de circunstancias que hacen que analicemos con cuidado ese espejismo, un espejismo fundado en una realidad inmediata, numéricamente comprobable, pero en el fondo es lo que tenemos que analizar. ¿Qué pensar, Carlos Pérez? ¿Es exportable a países como México? No, en realidad no lo es, por muchas razones, no tienen que ver con consideraciones éticas, otras tienen que tener consideraciones pragmáticas, déjame empiezo por las pragmáticas. El problema de las pandillas, de las maras en El Salvador es muy distinto al problema de seguridad que tenemos en México. El hecho de que estamos hablando en México de redes criminales muy bien articuladas y muy bien armadas no se da o no se daba en el caso de El Salvador. Las maras eran, sus miembros eran fácilmente identificables por ciertas características identitarias, no es el caso de México. El problema criminal, pues, de El Salvador al problema criminal que tenemos en México, la diversificación del crimen, el mercado de drogas más grande del mundo, solamente cruza la frontera, el negocio de las armas, hace que no sea siquiera comparable, como se suele decir, son los problemas de seguridad de los dos países son animales completamente distintos y por tanto la aplicación del mismo modelo es inútil, ya aunque solo sea hablando en términos de seguridad pública, ya no entrando en ninguna consideración de derechos humanos, sino hablando meramente de seguridad pública y de qué política específica nos ayudaría a controlar el problema, es una mala idea seguir el proyecto salvadoreño. El segundo argumento, avanzo con los cinco, ¿te parece? Sí, sí, adelante, adelante, Carlos. Tiene que ver con el tema del tamaño. Estamos hablando de El Salvador en un lugar de seis millones de personas, comparado con México, que tiene 130 millones, difícil pensar que tú puedes trabajar con la misma escala, ¿no? El tamaño es distinto, las posibilidades de éxito de los ambos modelos también son radicalmente distintas. Entonces, no es posible llevar un modelo de seis millones a un modelo de 130 en un estado federal en donde tienes policías locales, policías estatales, policía federal, guardia nacional, ejército, diferentes instancias y no como en El Salvador una sola policía nacional. Entonces, digo, otra vez, el primero es el problema de seguridad que es distinto, el segundo argumento sería el tema del tamaño, el tercero es que, si bien los resultados a corto plazo son obvios en El Salvador, la reducción del 92% del homicidio, a mediano y largo plazo hay más preguntas, es decir, tú no puedes tener simplemente a la gente encarcelada para siempre, ¿no? O sea, el modelo carcelario y no preventivo y no buscando las causas reales de la delincuencia y de la criminalidad no es simplemente sustentable a mediano y largo plazo. En algún momento esto va a explotar. Habrá un boomerang de la violencia una vez que se acabe el estado de excepción y me parece bastante peligroso. Ese sería el tercer argumento, ¿no? El cuarto argumento que me parece importante es el que tiene que ver con el sentido del estado. En El Salvador, El Salvador no es más un estado liberal. Las instituciones realmente se han rendido ante Nayib Bukele, el presidente de ese país. El poder judicial no es más independiente, el poder legislativo no es más independiente. Toda la estrategia del estado está siendo liderada por una sola persona que además ya se va a reelegir aún cuando sube en contra de la constitución y afecta directamente el sentido propio del estado. Y basta leer un poquito de historia del mundo o de América Central o de América Latina un poquito nada más para saber que eso es una muy mala idea. Y el último argumento tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Son incontables los reportes de organizaciones no gubernamentales, de periodistas independientes que dan cuenta de muertos, decenas de muertos en las cárceles de El Salvador, de personas que han sido torturadas por las propias policías, de casos de corrupción. Hoy El Salvador es el lugar de América Latina en donde las autoridades cometen más violaciones de los derechos humanos. Basta la ida de Nayib Bukele para darse cuenta del discurso fascista de derecha que el señor maneja a pesar de su extrema popularidad. Son cinco argumentos, insisto, el tamaño, la dimensión del problema, el sentido del estado, el tema de las violaciones graves a los derechos humanos y por supuesto los límites temporales del modelo por los cuales creo que es una mala idea pensar en El Salvador como el modelo a seguir para México. Carlos, y sin embargo, y no me refiero solamente al medio en el cual publicaste este artículo, pero y sin embargo esa idea de la buquelización del estado sigue presente en algunos actores políticos relevantes de México como el propio expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, es Gustavo de Hoyos Walter, quien abiertamente en su lanzamiento como precandidato presidencial invoca el tema incluso con la inclusión de una parte del video en el cual se ve la colocación de los maras o presuntos maras en las cárceles y la manera como son llevados ahí. Entonces, él reivindica la mano dura igual que personajes como Lili Tellez. ¿Qué tanto la crisis de la seguridad pública en México del combate al crimen organizado puede llevar a que la sociedad mexicana vea con buenos ojos y pueda votar y apoyar electoralmente opciones de mano dura o de buquelización en México? Carlos. Mira Julio, afortunadamente en los últimos 20 años han sido pocos los intentos o los discursos de llevar el populismo penal como se le llama en la literatura al mainstream de la discusión pública. Ha habido ejemplos, hay casos, recuerdo Arturo Montiel una frase que pasó en la historia aquí en el Estado de México. Él decía el gobernador, el exgobernador que luego resultó ser un delincuente pero decía que las ratas no tenían derecho. No sé si te acuerdas Julio, ahí por 1929. Sí, claro, frase acuñada por el publicista Carlos Salasraqui. Bueno, y ahora están en el Estado de México intentando tener 100 años de poder allá en el Estado de México. Pero bueno, Arturo Montiel lo decía, luego él terminó iniciado por temas de corrupción, nunca pisó la cárcel, pero para que te des una idea también de la hipocresía que hay detrás del populismo penal. Otro personaje, el Bronco, exgobernador de Nuevo León, decía que a los criminales había que cortarles los brazos. No sé si te acordarás, me parece que lo dijo en el primer o segundo debate en 2018. El Bronco terminó también en la cárcel. Bueno, estuvo en la cárcel un tiempo precisamente por corrupción. Entonces, el populismo penal tiene esto, que grandes empresarios o políticos siempre ven la corrupción de abajo, nunca ven la corrupción de arriba y siempre tienen una vena racista, hay que decirlo así, fascista. En el caso de Lili Tellez y de Gustavo de Hoyos es un poco lo mismo. Apelar a una receta que funciona en todo el mundo, funciona en Italia, funciona en España, en América Latina, Bolsonaro claramente, que es buscar los peores sentimientos de la gente, apelar a lo peor del ser humano, porque todos tenemos algo de ello, e intentar explotarlo lo mejor posible en favor de personas particulares. El populismo penal es sumamente atractivo para ciertas personas. Lamentable es México por muchísimas razones que podemos discutir después. Ese discurso no ha, digamos, funcionado funcionado todavía, pero me parece que es el futuro. Tenemos que estar muy atentos a esa nueva derecha que se crea que tiene el populismo penal, digamos, sus raíces y que la vamos a ver muy presente en el año 2024 y seguramente ya en el año 2030. Tiene que ver también con el fracaso de otros gobiernos de la izquierda de hacerse cargo del tema de la seguridad. Me parece que hay una responsabilidad de todos los que nos dedicamos a estos temas a intentar buscar soluciones para que la gente se sienta más segura. Pero basado en ese fracaso es que el populismo penal tiene cada vez más éxito. Insisto, otra vez una advertencia. Creo que la última vez que vine contigo, Julio, hablamos sobre el tema de Estados Unidos y los discursos de los republicanos con respecto a las invasiones y decía que México iba a ser cada vez más la piñata para las elecciones allá en 2024. Bueno, de este lado de la frontera lo que yo veo, lo percibo más desde mi posición como analista político es que este tipo de discursos y el modelo salvadoreño va a ser muy importante en la campaña y lo que hay que hacer es vacunarnos contra él viendo sus limitaciones políticas, pragmáticas y éticas que tiende importar un modelo como el de Nayib Bukele. Pues, Carlos, muchas gracias por esta visión y revisión de lo que significa este modelo Bukele, las tentaciones políticas y electorales en México y bueno, pues a reserva de lo que desees agregar, yo siempre te agradezco una oportunidad de tener este diálogo contigo, Carlos. Siempre es un placer estar en tu programa, Julio, y te agradezco muchísimo y estamos a la orden siempre. Carlos, gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto, Carlos Pérez de Carta. Hasta luego.